La presentadora, Ana Rosa Quintana, ha mostrado abiertamente su disgusto a Rocío Flores tras su reacción desmedida en Tierra de Nadie. Rocío Flores perdía los papeles contra el maestro Joao en su férrea defensa de Olga Moreno y este miércoles entonaba el mea culpa desde el plató del programa de Arpido Disculpas porque entré en la provocación, me equivoqué, no fueron las maneras, me equivoqué y cuando me equivoco lo tengo que asumir, ha dicho ante la atenta mirada de sus compañeros. Inmediatamente, Ana Rosa Quintana afeaba la reacción desmedida de Rocío Flores y se lo hacía saber, no puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir, sea del concurso o no, nadie es ajeno a lo que está ocurriendo fuera, incluso tú no eres ajena, porque si tú fueras ajena no te hubieras puesto como te has puesto, apuntaba dejando claro que la joven debe aceptar las opiniones contrariadas de los colaboradores de la cadena. En medio de su intervención, la presentadora ha resaltado que Rocío todavía es nueva en la televisión y eso la ha llevado a caer en este tipo de errores pero no puede volver a ocurrir todavía eres muy inexperta y entras al trapo que no debes entrar. La tele es un medio de comunicación que lo ve mucha gente, hay un lenguaje que no se puede utilizar. A pesar del perdón de la joven, Ana Rosa se ha mostrado muy enfadada con su actitud, no puedes censurar que nadie diga lo que le dé la gana. Hasta ahí podíamos llegar. Olga es una concursante que está en supervivientes y fuera está pasando lo que está pasando y eso es así, manifestaba haciendo referencia a la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco. Rocío aceptaba la regañina y aseguraba que la situación le está superando, tienes toda la razón del mundo, simplemente me parece injusto. He entrado al trapo y no debía haberlo hecho, explicaba la hija de Antonio David Flores sin poder evitar romper a llorar. Tras esta declaración, Ana Rosa le daba un consejo de cómo afrontarlo a partir de ahora, es tan fácil como decir me parece injusto que se la juzgue. Pero una cosa es que te parece injusto y otra cosa es que tú consientas o no consientas. ¡Gracias!